Ay mami, este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me visitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán, de pronto va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me visitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adicto hay un volcán, de pronto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me daná Quisiendo tocarte, besarte desnuda Me tienen guajado, rapeando en un lunes, bebeando bermuda El borracho no dude, el Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que beber en lo que sé Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita